¡Hagamos lo que diga el corazón y vamos a entregarnos sin meditar! La crisis terminó, lo malo quedó atrás, querida, hagamos lo que diga el corazón, hagamos lo que diga el corazón, verás como se nos cambia la vida, tenemos que olvidar. Y pronto sanará la herida, hagamos lo que diga el corazón. Siempre peleando, esto se tiene que acabar, vueltas y vueltas, siempre en el mismo lugar. Suerte que tenemos, quien se acuerde de los dos, y hay un corazón que tiene lo que te falta a ti, y hay un corazón que tiene lo que me falta a mí. ¡Hagamos lo que diga el corazón y vamos a entregarnos sin meditar! La crisis terminó, lo malo quedó atrás, querida, hagamos lo que diga el corazón. ¡Hagamos lo que diga el corazón! 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 Música Hagamos lo que diga el corazón 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 Hagamos Pero prisa Hagamos Que me quite la camisa Son sensaciones, muchas evoluciones Hagamos, hagámoslo, que no hay más ocasiones Y que no existen presiones en nuestros corazones De cosas bonitas, que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos ¡Suscríbete al canal!